Concepción Baracaldo Aldana Cambiemos de ruta, porque vienen los nombramientos y quisiéramos saber quién es Concepción Baracaldo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no tiene experiencia en materia de atención de jóvenes, de adolescentes, de niños, eso es sabido, pero ¿qué experiencia tiene en el manejo de una institución tan importante como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Sabemos algo de Concepción Baracaldo, queridos amigos? Pues, doctor Fernando, lo que ha trascendido es que fue personera del municipio de Chía y cuando ocupó ese cargo, al parecer hubo una polémica con un bar nocturno que estaba cerca de un colegio, se hicieron varias denuncias para que cerraran el lugar porque además funcionaba, pues, perdón la palabra, pero como prostíbulo y al parecer, a pesar de todas las denuncias, cuando ella ocupó, perdón que les dije, personera del municipio de Chía, secretaria de planeación, secretaria de planeación del municipio de Chía y a pesar de haber recibido todas estas denuncias, nunca hizo nada para cerrar ese lugar que al parecer se cerró mucho tiempo después cuando se descubrió que una menor de edad estaba allí, que por cierto era estudiante de ese colegio cercano. Entonces, la han criticado mucho por eso, como usted ya lo dijo, no tiene experiencia en cargos que tengan que ver con derechos humanos, tampoco en temas de la niñez, algunos dicen que estudió en la Universidad Complotencia aquí de Madrid, que también tiene estudios de la Universidad Nacional, pero pues no dicen en qué título, ¿no?, qué título tiene de esas universidades. Y en temas de entidad pública o cargos públicos, ese que les cuento, de secretaria de planeación del municipio de Chía en el 2004. Bueno, pasar de secretaria de planeación de un municipio pequeño como Chía a directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es dar un salto grandecito, dar un salto grandecito. No me preocupa tanto que no tenga experiencia en atención de niños y adolescentes, me preocupa que no tenga experiencia administrativa, que no haya desempeñado un cargo que lo acredite, que no tenga una formación académica que sirva para que pueda desempeñar con provecho nada menos que la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Huelga decir que amiga de quién, ¿de Gustavo Petro o de la vicepresidente? Pues, doctor Fernando, eso es lo que hay que averiguar porque de verdad que no lo tengo muy claro. Hay un portal de noticias que ha reseñado una información publicada por un abogado que se llama Miguel Ángel del Río, que dicen que es cercana al Pacto Histórico y él escribió en sus redes sociales que ella sí se había desempeñado como consultora en ordenamiento territorial de finanzas y planación en entidades públicas y privadas. Pero le repito, no dicen en qué entidades haya tenido ella experiencia. Y lo que también le acabo de decir, hay que definir amiga de quién es porque no tengo clarita los vínculos o es cercana a quién o si es amiga de alguien del Pacto Histórico o de qué partido, no lo sabemos. Solamente esto que le acabo de contar de que fue secretaria de Planación de Chile. Bueno, de manera pues que quedamos en lo mismo con doña Concepción Baracaldo, que es nada menos que la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nada menos que eso. Gracias por ver el video.